Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan no llame nada, aquí hay poco que hacer Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel Será que hoy me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón, para que Peter se largué Y tal vez viva ahora mejor, más alustre y más tranquilo en mi interior, que campanilla te cuide y te guarde A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, más persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma No calma, no calma, más Si te llevas mi herencia, yo a tener la parte que me sobre mí Si te marchas viviré Con la paz que necesito y tanto ansié Es un buen día junto a mí, parecía que quería quedarse aquí, no había manera de echarle Si Peter no se quiere erguir, la soledad después queda vivir en mí La vida tiene sus fases, sus fases A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, más persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, más persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma, me calma Cuando te marchas creceré, recorriendo tantas partes que olvidé En mi tiempo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma, me calma, me calma, me calma, me calma, más persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Tranquilito como está, que ya tengo bastante Un tiempo para no olvidar, la zona mala quiere ahora descansar Tu campanilla te cuide